Para nosotros es un día muy significativo. Hoy teníamos la posibilidad de adherir a un decreto de seguridad de urgencia a nivel nacional que definía el tema de un feriado. Sin embargo, consideramos muy importante que las actividades esenciales universitarias como esta, la que se lleva a cabo hoy, que ya estaban programadas y que no se podían reprogramar o posponer y que podían significar también un perjuicio personal no solamente para las cuestiones institucionales, sino para algunas personas. Consideramos que era necesario declararlas como actividades esenciales y así lo hicimos y por eso estamos acá, para llevar a este acto significativo y digo significativo porque esto en realidad, a lo largo de este año hemos firmado convenios con diferentes empresas, no solamente de minería, sino de empresas informáticas, con diferentes organismos, ONG, varios convenios con el gobierno provincial y municipal y hemos llevado una actividad intensa. Pero este convenio que firmábamos no hace mucho con la empresa POSCO se acordó en el otorgamiento de 10 becas por un monto que quizás para ellos pueda no ser importante o significativo que para nosotros y para cualquier estudiante de 3.000 dólares sin ninguna duda es absolutamente significativo. Pero además del monto y la significación que puede tener desde el punto de vista del valor monetario, creo que fundamentalmente lo significativo de esto es que es un premio al mérito académico y que ambas facultades propusieron alumnos a lo respecto de acceder a esta beca y fue la propia empresa, digamos POSCO, la que articuló todo el tema de la evaluación de cada uno de estos chicos y que hoy está la acceder a esta beca. O sea que POSCO hizo la evaluación y tenemos que vincular POSCO con Corea del Sur y Corea del Sur tiene un significado profundo de poner el valor del conocimiento, el estudio y el desarrollo científico, tenerlo como una herramienta fundamental del crecimiento y desarrollo de su propio país. Y esto es, señor Vicepresidente, el reconocimiento y el profundo agradecimiento para ustedes porque ustedes con estas becas no están de alguna manera mostrando también el camino para la Argentina en general de que el mérito es algo que se debe premiar, se debe reconocer, se debe estimular, se debe de alguna manera acompañar en todo este proceso. Y nuestra Universidad Nacional de Catamarca tiene el profundo compromiso de formar profesionales de excelencia por el desarrollo de la provincia. En este momento estamos reconociendo a tres estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salta y Naturales y a siete estudiantes de la Facultad de Tecnología. A estudiantes que están vinculados a las ciencias ambientales, a la licenciatura en Química, a la ingeniería en Electrónica, a la licenciatura en Geología y a la ingeniería en Informática. Así que felicitar a ambas facultades porque se permite el compromiso de formar profesionales y estudiantes capacitados, pero también para hacer una oferta académica pertinente y adecuada al nuevo escenario y demanda laboral.